Muy buenos días, la ciudad de Nueva York tendrá un alcalde demócrata tras 20 años de dominio republicano. Bill de Blasio anunció este martes por la noche en español que la ciudad ha elegido el camino progresista en el proceso electoral que le dio la victoria este martes. Esta noche empezamos a caminar juntos como una sola ciudad, afirmó de Blasio, quien también dijo en español, estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en esta campaña. Los conciudadanos, hoy se habló en voz alta y clara para pedir una nueva dirección para nuestra ciudad, unidos por la creencia de que nuestra ciudad no debe dejar a ningún neoyorquino atrás. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado en esta campaña y nos hace más humildes. Y permítanme decirles a todos desde el fondo de mi corazón, gracias. Gracias por todo lo que han hecho. Además de Estados Unidos el presidente Barack Obama volvió a urgir a líderes del partido republicano a que se unan a los demócratas y aprueben un proyecto de reforma migratoria cuanto antes. No hay razón por la que no podamos hacer esto antes de fin de año. Sigo confiado en que con liderazgo y con algunos de los que están aquí, que representan a cientos de miles de empleados y miles de millones de dólares en bienes, que son importantes a mis comunidades, que son las autoridades clíricos y ciudadanos que ayudarán a que la gente en el capital no haga lo correcto. Obama hizo el llamado durante una reunión que mantuvo este martes en la Casa Blanca con un grupo de importantes empresarios que representaban a corporaciones como McDonald's, Mario o Motorola. En Siria, combatientes kurdos tomaron el control de 23 localidades en el norte del país que estaban en manos de grupos hijaillistas próximos a Al-Qaeda, señaló a la agencia EFE, el portavoz militar de las llamadas unidades de protección del pueblo kurdo, Ridor Halil. En Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, continuó su gira por la región. Llegó desde este martes a Israel en donde se reúne con líderes israelíes y palestinos para tratar de revivir las conversaciones de paz. Quiero la paz con los palestinos. Israel quiere la paz con los palestinos. Lo acordamos hace tres meses bajo determinadas condiciones. Respaldamos esos términos, nos regiremos escrupulosamente por las condiciones del acuerdo y por el entendimiento con el que lanzamos las negociaciones. Estoy preocupado por su progreso porque veo que los palestinos continúan con la incitación, siguen creando una crisis artificial y siguen evitando y huyendo de decisiones históricas que se necesitan para lograr una paz genuina. Espero que su visita pueda ayudar a dirigirnos de vuelta a una postura donde podamos conseguir la paz histórica que buscamos y que nuestro pueblo merece. Y les doy la bienvenida nuevamente. Espero que continuemos con la buena fe que unificó a las partes en primer lugar. Esto se puede lograr. Con buena fe y con un gran esfuerzo por ambas partes, haciendo compromisos reales y tomando decisiones duras, esto se puede lograr. El presidente Obama considera que ese es el camino a seguir al igual que yo. Comparto una creencia en este proceso y no le pondríamos presión. Así que estoy esperando las conversaciones que tendremos a partir de hoy y respecto a la paciencia de todo el mundo con nosotros, que no hablamos todos los días acerca de lo que estamos haciendo. Necesitamos el espacio para negociar en privado, en secreto, en silencio y vamos a seguir adelante con eso. Quedan seis meses por delante de nosotros en el calendario que nos hemos fijado. Estoy seguro de que tendremos la capacidad de avanzar. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro declaró como fecha oficial el Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Patria, que se celebrará el 8 de diciembre. Y por eso he decidido decretar el 8 de diciembre como el Día de la Lealtad a Chávez y del Amor a la Patria. En Colombia, el gobierno enviará una nota de protesta a Rusia por la violación de su espacio aéreo en dos ocasiones. El pasado viernes, por parte de dos aviones militares Tupolev 160 que volaban de Venezuela a Nicaragua, dijo el presidente Juan Manuel Santos. En Canadá, el alcalde de Toronto, la ciudad más grande del país, reconoció que una vez uno crack. En una conversación con periodistas frente al ayuntamiento de la ciudad, Brock Ford dijo haber probado la droga cuando estaba en estado de embriaguez hace como un año, pero afirmó que no es un adicto. Sé que le estoy decepcionado y no puedo hacer otra cosa más que pedir disculpas. Lo siento. Sé que tengo que recuperar su confianza. Amo mi trabajo, amo mi trabajo, amo mi ciudad. Pero también tienen una opción. Vivimos en una democracia y el próximo 27 de octubre del 2014, quiero que la gente de esta gran ciudad descienda si quieren que Brock Ford sea su alcance. No me regalen más libros porque no los leo. Y en los espectáculos, René Pérez, líder de Calle 13, compartió a través de su cuenta de Twitter un adelanto del nuevo tema que concluyó junto con Yulana Sánchez, fundador de Netflix. Yulana Sánchez, fundador de Netflix. Noticias de la Ciudad de México.